Nos metemos en el dato que usted necesita saber a esta hora, terminó el paro de los choferes en todo el país, paran los choferes de la UTA anoche, esta noche y mañana. Tres días, tema paritario, tema de dinero. ¿Cómo está la situación a esta hora? Ariel Mancilla, buen día. Hola Mario, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Buenos días para todos. Mario, de a poco se va recomponiendo la situación de los colectivos de transporte urbano de pasajeros en nuestra ciudad. A las 6 en punto podríamos decir que comenzaron a salir de las puntas de línea donde habían dormido, como se dice habitualmente, los colectivos, y desde allí fueron buscando cada una de las paradas principales que tienen. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Erza, salió desde Avenida Circunvalación, salían los coches, y tenían que ir a cada una de las puntas de línea de cada uno de los servicios que tienen que tomar. Al igual que el resto de las empresas, con Iferal y la otra. Bueno, eso también tiene una demora. Muchas veces hay que cruzar la ciudad de punta a punta en algunos sectores por circunvalación. Ahí, 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 se enojo. ¿Qué es ese? A ver. Y se comienza a los servicios. Vamos a ver, Mario. ¡Gracias! ¡Gracias!